Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Skywars y en el día de hoy nos encontramos justamente donde lo dejamos en el gameplay anterior gameplay que para quien no lo haya visto les recomiendo lo vaya a ver porque pues básicamente muchachos no hubo victoria en el gameplaycito anterior de Skywars y pues la verdad me dolió, me dolió un poco muchachos no les voy a mentir que fue el primer gameplay de Skywars en nuestra vuelta a Skywars el cual no ganamos pero bueno vamos a intentar en estas partiditas que vamos a jugar en el día de hoy estar un poquito más enfocados a ver si podemos ganar unas cuantas partidas o por lo menos una que pues ya saben que son gameplaycitos cortitos usualmente los que subo aquí a Youtube de Skywars y pues nada vamos a, pero también vamos a ir a pelear muchachos que no se note que pues ganamos facilito no 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 hay que ir a pelear peleamos la partida muchachos, ostras como me acaba de poner, como me acaba de poner este señor me acaba, me puso al 100% eh, es que el problema también de Skywars les voy a decir cual es que básicamente es que muchas veces tienen la suerte de que te pueda tocar una buena armadura pero muchas veces otras eh, pues no, no te toca esa armadura mítica de hierro o muchas, en muchas otras ocasiones la armadura mítica de diamante aunque sea las botas tú denme aunque sea las botas por favor me enojo, a ver, esto así pero bueno básicamente ya hay uno allá también hay que estar tranquilitos muchachos no, 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 no nos vamos a poner aquí mira, 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 cuidado, 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 cuidado con nosotros eh oye, 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 muchachos no seremos nosotros los más pro players de todo el Minecraft no, 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 nosotros somos impresionantes no, no hay nadie, no hay nadie, muchachos a ver ostras, que bonito eso eh míralo, míralo, ese hasta tiene espacio para caminar a ver, esto aquí nada, segunda partidita del día bastante bien eh es que de verdad todo por querer hacernos muchachos unos pro players, no como quien dice esto así, mira nada más nada, nos vamos con un apeto de oro y unas botitas de hierro oídas, en serio por supuesto que sí, muchachos nada más que este, lo tiramos a este perfecto llevamos ya una kill, muchachos vamos a irnos al centrito trae armadura completa de oro espectacular que yo no sé, de verdad ¿a quién le pago para ganar? tú, en serio esto sí, míralo, míralo este ya trae hasta casco y botitas este cuidado cuidado, cuidado, cuidado hay que tener cuidado porque siento efectivamente mira lo que sentía no me lo puedo creer qué tiro se llevó eh se llevó el tiro ese yo creo que va a soñar hoy conmigo muchachos, se los digo en serio con ese tiro que le acabo de meter en la flecha quedan todavía seis jugadores vamos a dar un poquito la vuelta al ring como quien dice míralo, míralo, míralo míralo, míralo, míralo míralo ¿a dónde me vas, crack? ¿a dónde? espérate, espérate, espérate que no lo tumbe es que cómo mete también te digo ostras cómo mete tú mira, 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 mira cuidado cuidado, cuidado, cuidado nos vamos al centro cuidado, nos vamos al centro cuidado, 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 cuidado Ni una, ni una espada Ojito, 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 ojito Ojito, 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 ojito Me metí en camisa de once varas, muchachos Camisa de once, de quince kilates Tú, espérate Dios mío de mi vida Dios mío de toda mi vida De mi amor y de mi corazón De mi vida Y de mi, de mi alma, muchachos No sabía que otra cosa hacer, la verdad Era o correr O me iba directamente a fundir El que estaba, full diamond Es que míralo, míralo Es que no es posible, te lo digo en serio, pero bueno Ahora sí que sí Siguiente partita, oye, bastante Entretenida esta partida, bueno La anterior, mejor dicho De Skywars, porque A ver, siento yo que si nos hubiera Tocado una mejor armadura Y hubiéramos sabido aprovechar mejor el momento La verdad hubiéramos podido ganar la partida Pero bueno, esto así Cerramos esto Cuidado con este Cuidado, cuidado 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 con Cuidado con este Oh Dios mío de mi vida Oh Dios mío Se hizo la 1315 La 1319 se hizo, muchachos Entonces se acaba de hacer La del Dios y Señor Que creía en Jesucristo Aun cuando nadie lo hacía Oh Dios mío Mira, 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 mira Uy, 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 uy Uy, 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 uy La insanidad está fea hoy en día, muchachos La insanidad y yo con Mira, mira, mira Y yo con casquito Mira, muchachos Este va Con peto de hierro Nosotros Unos Unos pantaloncitos de oro Y humildones, eh, muchachos Y tirando, la verdad Esto así Bueno, pues nada Ay, 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 muchachos, paciencia La paciencia es una virtud, muchachos Cuidado con nosotros, eh A ver, momento Momento concentración A ver Vamos a intentar ganar ya una partidita Por fin en el día de hoy, vamos a ver Vamos a ver si nos ilumina la vida, muchachos Para poder ganar, aunque sea Una partidita en el día de hoy La verdad, yo estaría bastante, pero que bastante Contento si eso sucede Esto aquí Ah, bueno, unos pantalones De cuero, muchachos, para qué Para qué querer unos pantalones de hierro No, 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 no Ok, nos vamos Estamos ya en el centro Me tarde Y me pueden llegar Cuidado Cuidado con que no nos llegue otro crack O yo que sé Ostras Ostras, 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 ostras Ostritas Ostri Ostri Qué bien Qué bien Qué bonito, muchachos Si dirás ¿Por qué no peleaste? ¿Por qué no peleaste, muchachos? Me entré Y me está entrando un enojo Uy, un enojo Me está entrando en estos momentos Me está hirviendo la sangre No saben cómo Tengo ganas Uy, 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 uy Uy, 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 uy De verdad, de verdad A ver Es que no es posible, tú Me quito la espada De esto Tranquilización, muchachos Ya es Tranquil, tranquilización Ojito Ojito, 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 ojito Ojito, ojito, ojito Ojito, me tira Me tira, me tira Me tira, muchachos Me tira Bueno, bueno Bueno Bueno, espectacular A ver Yo de verdad no entiendo Te lo digo en serio Yo de verdad no entiendo Cómo hace la gente Para jugar así Yo no sé Si es el mouse Si es Jesucristo Dándoles el poder De la aventura En Minecraft Yo no entiendo De verdad A ver Momento de tranquilización Minecraft Se imaginan, muchachos Que pongan el gameplay En el título del gameplay De hoy Minecraft tranquilitos Ay, 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 ay Qué risa, ¿no? Qué risa más tonta A ver Esto así Perfecto Hay que mantener la calma Hay que mantener la calma Vamos a irlos tirando Uno por uno Puede ser eso también Esto aquí Vamos al centro Cuidado Cuidado El poder Of concentration Me llevo esto Me pongo esto Me quito esto Ya con esto Una manzanita de oro A ver Ya con esto Estoy bien Yo creo No hay alguien Por aquí De casualidad Campeando O algo Hombre Hombre Mira esto Mira Ah bueno Ah bueno Dirás Me estaba pegando ¿Cómo me estaba pegando? Pues la verdad No sé muchachos Yo creo que por el pop Lo traía al 2000 El pop este crack Yo creo Porque si no No entiendo Otra explicación La verdad A ver Nada Siguiente partidita Del día de hoy Esto por aquí Yo no entiendo Cómo O sea Literal En la cámara Después me voy a ver El gameplay Muchachos Porque es que yo Después me veo Los gameplays Y ya te digo yo Que Cuidado con este Cuidado con este Míralo 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 Que suculentoso Que suculentoso Me estaba Me estaba pidiendo Que lo tirara a gritos La verdad Me estaba este pidiendo Bueno Me estaba diciendo Hasta de lo que no Nos quitamos de aquí Cuidado 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 Con este Cuidado Con este Porque este se ve Este se ve Que cuidado 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 Ah bueno Ah bueno Cuidado 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 con esto Muchachos Es que yo no entiendo Nada Yo no entiendo Nada Amigo Dios de mi vida Dios de mi vida Ay señores De mi Hacen clics Como 73 clics Por segundo Hacen muchachos Me dan 3 golpes En un segundo En un segundo Me dan 3 golpes Es indecencia Indecencia A ver Esto así Vamos allá Uy Casi me caigo Y tiro los pantalones Y dirás Tiramos los pantalones Muchachos Nos vamos con un casco Un casquito de cuero Y unas botas Uff Irás Uff Muchachos Es que Como sabes A ver Esto así Espérate que no me tiren Ok Vamos allá Vamos allá Muchachos Mira 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 Le vamos a llegar a este Hombre Como le vamos a llegar a este Como lo voy a poner Y me dieron la kill a mi Me dieron la kill a mi Mío no No me dieron Absolutamente nada Nada Yo creo que por aquí Voy a dejar el gameplay De Skywars Del día de hoy La verdad Bastante lamentables Muchachos Las partiditas del día de hoy Pero bueno Es lo que hay Muchachos Ya les había comentado Igual que Así Así es la vida Son altas y bajas Muchas veces Igual en las partidas Del minecraft Son Altas y bajas Muchas veces Muchas veces Pues obviamente Casi me muero No sé que me pasó ahí Pero bueno Espérate que Me voy a morir Dios de mi vida A ver Básicamente muchachos Algunas veces se pierde Y algunas veces se gana Algunas veces se pierden Más que otras Y algunas veces se ganan Pues más que otras Pero bueno Ahora sí que sí Yo me despido por aquí Espero les haya gustado El gameplaycito Del día de hoy Espero les haya hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Y pues nada muchachos Yo me despido Y nos vemos mañana Con otro gameplaycito De cualquier otro Minijuego de minecraft Que no sé Skywall La verdad Pero bueno Ahora sí que sí Me despido Y chao chao